Un hito histórico, novedoso y por supuesto con mucha solidaridad y amor al prójimo. Iniciativas como esta dan esperanza como sociedad, porque hay personas que se preocupan por el prójimo y sobre todo en aquellas personas que tienen mayores dificultades que el resto. Así que hoy felicitamos al organizador, al iniciador que es el don Ramón y por supuesto todos los que lo apoyaron. Y estamos convencidos de que Tucumán tiene esperanza de salir adelante con personas como ellos que apuestan a trabajar, en trabajar para el otro, con fines de solidario, con fines de ayudar al que más necesita. Lo que más anhelamos es que cuando el que venga aquí se vaya mejor de lo que vino. Que a vivir una experiencia distinta salga más humano, salga más sensible, con más corazón y que entienda que la sociedad no a todos nos toca vivir lo mismo. Entonces digo, nosotros que tenemos la suerte, en mi caso y el grupo, de estar en un mejor lugar en la vida creo que lo que tenemos que hacer es la obligación que tenemos es hacer algo por los demás. Proyecto espectacular, un proyecto de inclusión en una zona privilegiada del municipio como es la Avenida Perón así que estamos absolutamente seguros que va a ser con muchísimo éxito. Además un proyecto inédito, el segundo en el país, el primero en la provincia así que la verdad muy contento de poder acompañar esta iniciativa privada. El Ministerio participó a través del Hospital del Carmen con los aprestamientos laborales de las personas que hoy se encuentran trabajando. Se hicieron muchísimas entrevistas en el hospital y se lograron dar con el perfil para cada uno de los puestos de trabajo de 33 personas para esta primera etapa. Estuve en el acto de apertura y la verdad que una emoción total. Esto es inclusión, así que una felicidad total. Gracias por ver el video.